Y como siempre les digo, es tiempo de ver lo que hace la gente para disfrutar. It's time to see what the people do for have some fun. El Michael se levantó después de dos horas. Y mira dónde está, en el samba. Este niño cuando ve esta tierra aquí, este pedacito especial para él, él lo adora. Mira dónde estamos, oh my goodness, este es el samba, vamos a ver cómo está el ambiente. Oh my god. Este es el mejor asiento que yo he visto en el samba. Mira para ahí, con espaldas y todo. Con espaldas y todo. El Michael está a pie, brujo. Este es el ambiente. Llama Tato, llama Tato. Llama Tato. Llama Tato, llama Tato. Tato, estoy en el samba. Nosotros estamos aquí hoy porque es viernes. De lunes a viernes, la mayoría de las veces aquí no viene ningún tipo de policía. Porque como pueden ver, la gente se parquea separado y no hay mucho ambiente a menos que sea con la familia. Todas esas personas andan juntos. ¿Me entiendes? Pero sábados y domingos lo cierran porque esto se pone aquí que si la gente no se pega, no puede entrar. Tienen que estar pegados. Por eso no lo abren sábados y domingos. El samba está abierto. El samba está abierto. El samba está abierto. El samba es el samba. El samba es el samba, el samba es 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 el samba. El samba es 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 el samba. Estamos en VROEL CAN ISLAND y HALL OFER Samba. Silen estas nuevos en este canal. Te invito a que veas uno o dos videos míos. Si te gusta, mira, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Es 6 o'clock! Son las 6 de la tarde Y mira cómo está esto ¡Suscríbete! 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 Te mostré un par de rampas de bola Justo si no sepas de esta zona Yo te enseño diferentes rampas que hay Por si acaso usted no es de esta área Y quiere venir para el samba ¡Llávame que te busco! ¡Llávame que te busco! ¡El mejor canal de YouTube! ¡Gracias, brother! ¡Bien! Miren donde estoy señores, miren donde estoy, que yo te busco en la casa y estamos en Hall Otro paraíso más Miren donde estoy, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco Miren donde estoy, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco Miren donde estoy, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco Miren donde estoy, que yo te busco, que yo te busco, que yo te busco Miren donde estoy, que yo te busco, 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 que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Espectacular! 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 ¡Esto es el Zambalero de corazón! ¡Esto es el Zambalero de corazón! ¡Espectacular! ¡Espect starter! ¡Espectacular! 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 Gracias por ver el video.